Sí, se podría dar ya por hechos, que ya es el nuevo estratega de D.E. Strongest, lo que es, tomando en cuenta que la diligencia ya confirma también su llegada ya para este lunes, lo que ellos quieren que ya se empape netamente con el plantel profesional y ya trabajar ahí también de la mano de Pablo Cabanella. Si bien faltan algunos detalles que esto decía Héctor Montes, lo van a subsanar ya directamente mañana muy temprano y hasta mediodía y ya poder oficializar prácticamente la llegada del entrenador portugués, tomando en cuenta que se está viendo con qué asistentes técnicos, quién va a ser parte del cuerpo técnico del nuevo estratega del conjunto Atigrado y eso también variaría en el tema económico. Ese es uno de los principales puntos que se va a tocar mañana muy temprano en el complejo de Achumani. Katia, te hago una pregunta porque, a ver, el otro día que conversamos, repasamos varios nombres y este nombre no saltó ahí entre los candidatos. Pero, ¿qué pasó en estos últimos días que surgió Formosinho y qué ha sido determinante para que lo elijan? Y te quiero preguntar, ¿qué tomaron en cuenta? Porque seguramente ha sucedido mucho más que lo que hacemos nosotros, que es por ahí buscar en internet, entrar a Wikipedia, ver el perfil del entrenador, algún perfil del club que entrenó, algunos resultados y no mucho más, porque además nos enteramos hoy por la tarde. Te quiero preguntar, ¿qué evaluaron para tomar la decisión de que sea el portugués? Bueno, principalmente el nombre del técnico portugués ya estaba en el scouting que hizo D. Strongest la pasada gestión, donde se lo escogió también a Rescalvo. Es por ello que apuntan directamente y quieren arriesgar a este técnico y contar con un entrenador de la talla, ¿no? Como va a ser el nuevo técnico de D. Strongest, tomando en cuenta que quieren tal vez tener la similitud de estilo de juego como lo que tenía el técnico español, que es Rescalvo, ¿no? Directamente apuntan a ello y quieren apostar a los grandes, por ello que también están viendo con qué asistente técnico, preparador físico, como también de arqueros, podrá contar el nuevo entrenador del conjunto a Tigrado. Es por ello que apuestan directamente a este entrenador. Perfecto, Gatia. Y cuando decís con qué asistente, con qué preparador de arqueros, o sea, cómo va a estar conformado su cuerpo técnico, ¿él viene con el cuerpo técnico o el club le ha pedido expresamente ponerle, por ejemplo, a algún asistente? Porque pasa, ¿no? Con el tema de que no conocen el medio, le ponen un asistente que esté ligado al club, que después, si algo ocurre con el entrenador, le dé continuidad al trabajo. ¿Qué ha pasado con Cabanillas, no? Claro. ¿Qué ha pasado, digamos, en ese aspecto? ¿Qué le han pedido al entrenador que pueda poner el club de su parte? Bueno, hay varios nombres con quien quiere contar el nuevo entrenador del conjunto a Tigrado, pero sin embargo, ellos continúan trabajando con Moriño y eso es lo que dificultaría también en el tema económico. Uno de los confirmados, se podría decir, se trata de Silvio Lauro, que es entrenador de arqueros, sin embargo, el Tigre ya contrató un entrenador de arqueros que tal vez este directamente podría pasar, tal vez a trabajar con las reservas de divisiones inferiores. Son detalles que realmente se tienen que subsanar, es por ello que mañana van a ver aquello. Entonces, eso también variaría en el tema económico, con cuántos va a venir lo que es este nuevo estratega. Sin embargo, Pablo Cabanillas va a trabajar de la mano con este nuevo entrenador, tomando en cuenta que él ya sabe y ya conoce también el entorno y le va a ayudar precisamente a que pueda también desarrollarse y desenvolverse en ese ámbito al nuevo estratega del conjunto atigrado. Hay nombres y que mañana también se los va a conocer quiénes van a ser realmente el cuerpo técnico que va a contar el nuevo entrador de Diez Trongues. Katia, ¿cómo te va? Buenas noches. Se habla que con este cuerpo técnico se sube por ahí el tema de presupuesto en el Tigre y que ese tire y afloje. Y va porque prácticamente no tiene una clasificación en Copa Internacional después del partido con Sporting Cristal. Pero, ¿qué es caro? ¿De cuánto estamos hablando la llegada de un cuerpo técnico A a un cuerpo técnico B a la cabeza de este entrenador? Bueno, lo que se hablaba, Carla, buenas noches, es que de darse este fichaje y de contar con cuántos serán parte del cuerpo técnico de lo que va a ser este nuevo estratega, estaría tal vez siendo uno de los entrenadores más pagados y mejores pagados del fútbol boliviano. Si bien se conoció que Diez Trongues tenía como límite 50 mil dólares en cuanto a ver de contratar lo que es un nuevo estratega, tal vez esto estaría sobrepasando. Es por ello que está cuidando bastante el Tigre el tema económico y es algo que también preocupa bastante y es por ello que quieren cuidar bastante. Entonces, es por ello que van a ver y van a subsanar, van a ver minuciosamente precisamente en cuanto a lo que va a hacer, quiénes vienen, quiénes no vienen, si conviene, no conviene, también para no pasarse en el tema económico, en el cuadro atigrado. Bueno, como Bolívar es Citigroup, aquí va a ser United Group, no quiere quedarse afuera Diez Trongues. La verdad te digo, qué foto esa, ¿no? Mirá vos ahí como oriño. Estaba viendo... ¿Qué esa foto? Por los niños. Qué currículo. Claro, obvio. La ponés de perfil y listo. Claro. Ahora estaba viendo más temprano en... La ponés de perfil y listo. Claro, ya está, te llega nomás oferta. Ahora estaba viendo más temprano acá Antiguo Sports el Fudor Manía y había una placa de su supuesto cuerpo técnico, y él, y entre todos los trabajos que habían hecho con diferentes cuerpos técnicos, tenían como 26, si no me equivoco, 26 títulos entre todos, contando Champions, contando Europa League, o sea... Qué locura, ¿no? Es impresionante. Qué locura. Tigo Sports.